Novena a San José Obrero En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque osamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración del Primer Día San José Tú que amaste a Jesús con un genuino amor paternal, te pedimos que reces por nosotros mientras seguimos el camino de Jesús en nuestra vida cotidiana. Entiendes los desafíos de criar una familia, de ganarse la vida, enfrentando las dificultades de la vida, y siempre permaneciendo fiel a Dios. Ahora nos dirigimos a ti y pedimos tu intercesión. Por medio de nuestras oraciones, obtenga para nosotros las gracias especiales que necesitamos, para ser fieles a nuestra propia vocación específica, y vivir nuestras vidas al servicio de Jesús como tú lo hiciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José Obrero, ruega por nosotros. Oración final. Oración a San José Obrero. Oh glorioso Patriarca San José, humilde y justo Obrero de Nazaret, que has dado a todos los cristianos, pero especialmente a nosotros, el ejemplo de una vida perfecta en el trabajo constante, y en la admirable unión con María y Jesús, asístenos en nuestro trabajo diario, a fin de que también nosotros, obreros católicos, podamos encontrar en él, el medio eficaz de glorificar al Señor, de santificarnos y de ser útiles a la sociedad, ideales supremos de todas nuestras acciones. Alcánzanos de nuestro Señor, oh amadísimo protector nuestro, humildad y sencillez de corazón, amor al trabajo y compasión, y benevolencia hacia nuestros compañeros de labor. Conformidad a la divina voluntad en las penas inevitables de esta vida, y alegría para soportarlas. Conciencia de nuestra misión social particular, y sentido de nuestra responsabilidad. Espíritu de disciplina y de oración, docilidad y respeto hacia nuestros superiores, fraternidad hacia los iguales, y caridad e indulgencia con nuestros subordinados. Acompáñanos en los momentos prósperos, cuando todo nos invita a gustar honestamente de los frutos de nuestras fatigas, pero sosténnos en las horas tristes, cuando parezca que el cielo se cierra sobre nosotros, e incluso los instrumentos de trabajo parecen revelarse en nuestras manos. Haz que a imitación tuya, siempre tengamos la mirada fija en nuestra Madre María, tu dulcísima esposa, que en un rincón de tu modesto taller, hilava silenciosamente, mostrando en sus labios la más suave y gentil de las sonrisas. Haz también que no alejemos la mirada de Jesús, que se afanaba contigo en tu taller de carpintería, a fin de que podamos llevar sobre la tierra, una vida pacífica y santa, preludio de toda aquella vida eternamente feliz que nos espera en el cielo. Por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración fue escrita por el Papa Pío XII en 1958. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.